Comando de Extrusión Todo esto lo voy a hacer improvisado Pero pues creo que hay algunas cosillas que luego de repente Por ejemplo, pues ni te enteras que se pueden hacer Entonces bueno, así es súper rápido Pues a lo mejor ya sabrán Que bueno, si tenemos lo que es un croquis Completamente cerrado O un contorno completamente cerrado Aquí le voy a poner medidas nomás por ponerle algo Porque no se me desespera que no tenga medidas Entonces cuando tenemos así un contorno Completamente cerrado y que le decimos aquí Ah bueno, aquí es mala extrusión Entonces aquí, pues bueno, vemos que Pues ya nos está dando lo que es la vista previa De cómo se estaría haciendo lo que es el volumen Y vamos a ver que bueno, tengo un montón de comandos Por aquí como para hacer ahí algunas cosas especiales La mayoría de estas cosas Pues tú las puedes descubrir Por ti mismo simplemente pues Picándole aquí al comando y viendo pues a ver Qué pasa, de que a ver pues de un lado, del otro A ver qué está pasando aquí A ver si le cambio, si le cambio Hasta el vértice, bueno lo que son Las condiciones finales O si le digo que se haga desde alguna superficie A algún vértice O sea, creo que muchas de estas cosas Son un poco entendibles O sea, digo un poco entendibles En el sentido en el que Pues de estarle picando Pues como que ya te das una idea De qué pasa O sea, desde es para decirle Que se haga lo que es la extrusión A partir de alguna otra referencia Que no sea el mismo croquis Dirección 1, pues bueno Para el sentido, digamos De esa equidistancia De ese, lo que haya sido Hacia el frente O hacia atrás Según sea el caso Dirección 2 Como para parte de hacia el frente Darle un segundo Espesor hacia atrás Ángulo de salida Como para que esto tenga De una vez una cierta inclinación Pensando por ejemplo En algún desmoldeo Que el ángulo de salida Sea por fuera o por dentro O sea, de nuevo Creo que muchas, muchas De estas cosas se entienden Ahora Cosas importantes de esto Por ejemplo Que operación lámina Una vez que tú le dices Que una extrusión Se haga con operación lámina En este caso Que tenemos un contorno cerrado Es opcional Le podemos decir Que se haga operación lámina Si o no Una vez que ya le decimos Que se haga operación lámina Independientemente Del espesor o de lo que sea Nosotros ya no podemos Venir aquí a la extrusión Y decirle que Deje de ser de lámina Una vez que ya le dijimos Que fuera de lámina Ya no lo podemos quitar Si de repente decimos Chin, me equivoqué No lo quería que fuera de lámina Lo tenemos que borrar Y lo tenemos que volver a hacer Entonces Una vez que le dijimos Que fuera de lámina No se lo podemos quitar Y una vez que le dijimos Que fuera normal Si de repente digo Chin, me equivoqué Era de lámina No puedo venir aquí Y agregarlo Ya ni siquiera Me da la opción Ya ni siquiera aparece Entonces bueno Eso así como que De alguna de las cosas En cuanto a A la extrusión En este caso Ahora Esto cuando tenemos Como que ya no sabe Pues espérate Tienes áreas aquí Separadas Tienes el área Que queda entre este Rectangulito Y el otro Y el área de acá Y esto que se entrecruza Entonces ya no sabe bien Qué está pasando aquí Ni cómo debe de reaccionar Entonces Cuando tenemos esto Que se entrecruzan No sabe qué onda O cuando tenemos Cuando tenemos Hasta Bueno Un tercer nivel De contornos cerrados Por decirlo así Que tenemos un contorno cerrado Dentro de otro Dentro de otro Igual Tampoco sabe Qué está pasando Ni sabe Cuál de estas áreas Es la buena Cuál es la buena La de adentro La de en medio La de acá O ninguna Entonces es donde también De repente Se puede llegar Llegar a volver loco O sea cuando tenemos así Áreas que no corresponden O cuando tenemos Contornos abiertos Como este Si pongo nomás una línea Aunque esté dentro del otro Pues tampoco sabe Qué está pasando Ni qué se tiene que hacer Entonces hay de repente Cosas así Que no se pueden hacer Y todo tiene que ver Con las áreas Cómo estamos poniendo Lo que son las áreas En el croquis Una cosa Que se me hace padre Que a veces Pues no lo saben Es que por ejemplo Aquí yo en este Puedo poner Lo que es otro croquis Voy a poner No sé Algo que vaya Hacia una línea Inclinada Este lo voy a poner Que exista Antes de lo que fue La extrusión Porque esta línea Inclinada ahorita Yo la quiero utilizar Como vector de dirección O sea en vez De que se haga La extrusión Perpendicular al croquis Yo lo puedo decir Que tome Como vector de dirección Lo que es esta línea Una línea Una arista O algo así Como para hacer Pues esta extrusión En otro sentido Que no sea perpendicular Del croquis Entonces podemos hacer También extrusiones De esta manera A lo mejor Alguna vez le han picado Este ojito Nomás como para ver Que hace Este ojito Ahorita no se va a notar Mucho que hace En este caso En este caso Voy a borrarlo Para De hecho voy a editar Este croquis Para hacer unos cambios Este lo voy a quitar Este aquí de adentro Entonces le voy a decir Que se extruya la operación Le voy a decir Que sea operación de lámina Para que me agregue Un espesor En la operación de lámina Cuando tengo contornos cerrados Puedo agregar tapas En los extremos O sea que le agregue Tapas aquí Al principio Al final Como para que queden Estas piezas Huecas Pero por ejemplo Si en vez de tener esto Tuviera contornos abiertos Voy a borrar estos Voy a hacer No se Esto de acá Así Así No se Cualquier cosa La verdad es lo de menos Si tengo un contorno abierto Que no delimita área Por default Le tiene que agregar Lo que es un espesor Aquí si o si Tiene que hacer operación de lámina Y en este caso Cuando es un contorno abierto La opción que me da No es la de Agregar tapas Me da la opción De redondeo automático de esquinas Que este redondeo automático de esquinas Siempre es el radio interno Por ejemplo Aquí si el espesor es de 10 En esta parte El radio interno va a ser de 5 Y el radio externo va a ser de 15 Que sería pues El radio más El espesor de 10 Esto no se va a ver aquí A menos que ya le pique al ojito Que el ojito es la vista Preliminar detallada La cual ya me muestra Como se estaría agregando Estos redondeos en las esquinas Ahorita se ve esto Porque son las caras Nuevas o modificadas Que pues al final Todas las caras son nuevas Porque todas se van a Crear nuevas En la figura Si quito esta opción Pues veo Lo que serían Pues todos los sólidos nuevos Que pues es Como va a quedar La pieza final Ya si le doy enter Pues bueno Ya vamos a tener Lo que es esta Como lámina Entonces bueno Algunas de las cosas No quiero hacer este video Muy largo Porque luego voy a hacer La otra parte De por qué fallan Las extrusiones De a la hora Que nos sale un error Que puede estar saliendo mal Que bueno Ya más o menos Se van a dar una idea Que puede ser por esto Que se entrecruzaron contornos Que hubo de repente Alguna cosa que se movió Que se borró Que ya no quedó como estaba Que tuvimos que cambiar Alguna operación Bueno Un montón de cosas Ahora Algunos truquillos Que se me hacen padres De las extrusiones Hay uno que solo se puede hacer De cierta manera Y les va Voy a hacer aquí Un croquis nuevo En esta parte de arriba Donde voy a poner Un rectangulito Y de aquí le voy a decir Que me haga una extrusión No sé De 10 milímetros Por poner algún valor Ahora Si tú de repente Dices Che me equivoqué No quería que fuera Una saliente Quería que fuera un corte Normalmente lo que tendrías Que hacer es esta Seleccionarla Borrarla Y a partir del mismo croquis Hacer una operación De extruir corte Hay otra manera Esto del Instant 3D Te permite Hacer cambios En tiempo real De hecho por default Está activo A mi personalmente Me desespera Por eso lo desactivo Pero este de Instant 3D Te permite hacer cambios En tiempo real De lo que son las piezas Por ejemplo Aquí irlo arrastrando Como para ir cambiando Lo que es el espesor O el tamaño Acá Vamos a modificar Este espesor Que sea de 12 No sé O sea Puedes ir haciendo Lo que son ciertos cambios En tiempo real Y te pones aquí Sobre la reglita Y pues bueno Ya vas Poniendo lo que es Una medida cerrada Porque si no Acá quedan valores abiertos O sea 50 y 60.04 Y acá bueno Para que sea algo más cerrado 61 50 60 En fin Eso es lo que hace El Instant 3D Pero una de las cosas Que hace el Instant 3D Que a mi se me hace padre Es que en este tipo De casos Y de hecho Es lo único Para lo que lo uso Que este te sirve Como para cambiar De lo que es una extrusión A un corte Y vamos a ver En el árbol de operaciones Como esto también Lo cambia en automático A corte Entonces de aquí Si lo muevo para arriba Pues ya se hace Como una saliente Y si lo hago Hacia el otro lado Se hace como un corte Entonces esto se me hace Muy padre Porque es muy práctico Para luego hacer cortes Que a lo mejor Se te habían pasado A hacer desde un inicio Entonces bueno Se me hace padre esto Que te permite hacer Salientes o cortes Otra cosa Que yo creo que Muchos a lo mejor Ni siquiera sabían Es que puedes hacer Extrusiones a partir De croquis 3D Y de hecho Algo que está bien padre De esto de los croquis 3D Ahí les va A ver si me sale Voy a borrar todo esto Que al cabo Pues ya no lo voy a utilizar Puedo hacer lo que es un croquis En tres dimensiones Y en ese croquis En tres dimensiones Hacer líneas en el espacio Por ejemplo Voy a poner una línea Acá inclinada Voy a poner otra línea No sé Para acá Voy a poner otra línea No sé Acá hacia abajo Voy a poner otra línea Por aquí Y vamos a cerrar El contorno Para acá Entonces tengo lo que es Un contorno En el espacio Así Pues bien irregular Y puedo poner Lo que es Un vector de dirección Que bueno Lo voy a poner En otro croquis Para No más Por tenerlo separado En otro Voy a poner este Que me va a servir Como vector de dirección Que bueno Ahorita lo puse Vamos a ponerlo inclinado Para que se vea más acá Entonces si todo sale bien Y Solidworks No más se queda mal Se puede seleccionar Un croquis 3D Para a partir de él Hacer una extrusión El único detalle Es que aquí sí Y forzosamente Tienes que especificar Un vector de dirección Entonces lo que te hace Es que te hace Una superficie Que rellena Lo que es Lo que sea Que tú hayas seleccionado Y ya te deja hacer Lo que es Esta extrusión A partir de ese croquis 3D Y pues ya Cambiar lo que es El espesor O cualquier otra cosa Entonces esto está Pues padre O sea Obviamente Pues por lo general No vas a hacer Este tipo de figuras Porque como verán Pues esto quedó Bien irregular Pero que sepan Que se puede hacer esto Que de repente Si tienes un croquis 3D Puedes seleccionar Lo que es un cierto contorno Del croquis 3D Para hacer lo que es Una extrusión Lo único que te va a faltar Es el vector de dirección Pero se puede hacer Aquí está la prueba De que efectivamente Es posible Es posible Y esto en ciertas ocasiones En ciertas piezas Que sean así Con un cierto nivel De complejidad Es de gran ayuda Entonces bueno Hasta aquí voy a dejar Este video De nuevo voy a hacer El otro Del por qué falló De la extrusión Para ver Que de repente Puede estar saliendo mal Pero pues bueno Creo que con esto Se dan una buena idea De lo que nadie te dice De las extrusiones De algunas cosas avanzadas Que se pueden hacer con ellas Y algunos truquillos Hay mágicos Que a veces Pues ni te enteras Que se podían hacer Como recomendación Yo siempre les digo Que si quieren conocer Más a profundidad De alguna operación Se vayan aquí A la ayuda La ayuda La verdad es que Me ha ayudado Valga la redundancia Me ha ayudado A aprender un montón De todos estos trucos Que les comparto De meterme a la ayuda A ver pues Todo lo que dice aquí De que a ver Esto que A ver Se puede hacer esta A ver extrusiones Ah mira Tenemos extrusión De lámina De corte De saliente O de superficie También se puede hacer Extrusión de superficie A ver El property manager A ver Que pasa aquí Ah pues mira Que esto es por esto Bla 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 Y así Ya sabe No se que O sea Todo esto Te da una buena idea De para que sirve Cada cosa Y como de repente Hay ciertos comandos Que son muy específicos Para ciertos tipos De operaciones A veces hasta que No entras a la ayuda Ni te enteras Para que sirve O en que casos Te conviene activar Un comando O sea muchas veces Tu activas la casillita Lo que sea Y no ves ninguna diferencia Y es porque No funciona O no aplica Para lo que estás haciendo Y tienes que hacer Otra cosa Para que se note Realmente Cuál es el funcionamiento De ello Entonces La ayuda Es su mejor aliado Para aprender Un montón de cosas Entonces bueno Este Ya lo voy a cerrar Lo voy a cancelar Y bueno Ya por último Pues recuerden Que tengo Mi página web Lo que son Un montón de cursos Gratis Donde no les pido Ni registro No les pido Ni información Chequense ADN6.com Ahí vienen Cursos Superficies Chapa metálica Un montón Un montón de cosas No están los cursos Ya gratis Para que los puedas ver Para que puedas sacarle provecho Para que puedas seguir aprendiendo Y si no tienes dinero Como quiera Me puedes ayudar En compartir esto Compartir mis videos Darle like A mis redes sociales A mi Instagram A mi Facebook Suscribirte a mi canal De YouTube Activando la campanita De notificaciones O sea Todo esto También me ayuda Como para ir creciendo Mi canal Y que eventualmente Pudiera tener Por ejemplo Patrocinios De no sé De alguna marca O algo así Y que todos estos cursos Todo este contenido Sea posible Gracias a que Alguien más Lo esté pagando O sea que No sé Ojalá No sé De él O alguna marca Así de computadoras Pues algún día Me patrocine algo Pero bueno Mientras mi canal Sea pequeñito Pues esto no va a pasar Entonces si me ayudas Compartiendo Pues te lo voy a agradecer Mucho Y mientras Sájale provecho A los cursos Porque ahí van a estar Gratis Hasta que vea Que no es rentable Y me arrepienta Pero espero que eso no pase Porque gracias a ti Vamos a llegar más lejos Entonces bueno Hasta aquí voy a dejar el video Nos estamos viendo Chavos Hasta luego